Una troquita coloradita, rompe a dorsita de Donizá Es tironera como cualquiera, nunca se queda ni aquí ni allá Hay muchas clientes que son sus clientes y de repente la oyen quitar Sale el pasaje con su equipaje que va de viaje en papaterán Pasa volada, la condenada, va bien cargada, papaterán Vuelve en la tarde con el compadre y la comadre de Donizá Es muy buen coche pa' andar de noche y al plan el coche sin rechinar Porque a su dueño no le da sueño, con mucho empeño las hay a riar Porque un costura ya no se apura y no le dura sin trabajar Quita tierrito poco a poquito y muy prontito la vuelve a armar Y Vitorina, que es cosa fina, en la cocina la han de encontrar Está guisando y está torteando y está esperando a Donizá Pasa volada, la condenada, va bien cargada, papaterán Vuelve en la tarde con el compadre y la comadre de Donizá Es muy buen coche pa' andar de noche y al plan el coche sin rechinar Porque a su dueño no le da sueño, con mucho empeño las hay a riar ¡Ah!